¡Músico para bailar! ¡Qué hermosas están las brasileñas que nos están acompañando! Y las mexicanas, por supuesto, también. Gracias. Mira nada más. Nuestra tigre, porrista de los tigres, preciosa Carolina. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. ¡Es una chica guapa! Están ensayando dos semanas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir una porra? ¿Quién va a ser pasarela? Las nuevas. Y las que no han venido. Las brasileñas primero adelante. ¡Música para que bailen! ¡Pelozamba, Zabalito! Directamente de Río de Janeiro, Brasil. ¡Eso es! ¡Samba! Creo que ya saben bailar muy bien. Perfectamente. ¡Y ahora las mexicanas! ¡Música para las mexicanas! ¡Al frente! ¡O, o, o! A ver, a ver, a ver, a ver. Momento, 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 momento. ¿Qué? ¿De dónde es? ¿Por qué? ¿Tú eres conductora o también vas a estar ahí bailando? Pero también suena. Tiene caso, ¿verdad? Tiene caso. Tenemos una duda. ¿De dónde sale? De Transilvania. ¿Quién salió de Transilvania? Ale. Ale dice. Junto contigo, Oscar Burgos, cállate.